bienvenidos a finanzas con humor qué grato placer estar nueva vez aquí con ustedes y con estas maravillosas damas honey estrella larimar fiallo ala grupo lari diga dios como tú decías cuando ganaste la corona no siempre tuve problemas voy a ser es verdad puedes saludar bueno que empezamos con esta buena vibra porque tenemos una conversación muy interesante chicas y la verdad que el principal interesado soy yo claro porque tiene que ver como con el amor y las finanzas a la vez y cómo se logra mezclar en un muñeco y para eso tenemos aquí a rafael el profemo bienvenido a finanzas con humor hermano gracias gracias a todos mira hacer que la silla un poquito hermano bien gracias a todos por esta invitación el nesto joni pero mira larimar yo le voy a decir algo yo traje algo especialmente para darimar como yo te conocí hace un tiempo cuando un hermano mío te dijo que tú estabas buena entonces yo me crié en esa zona en ahí donde me pasó sí y entonces alrededor de arroyo hondo yo lo que hacía era pedir porque yo sé que ustedes saben que yo vengo de abajo vivía por la puya y en diciembre nosotros vamos a la casa de los riquitos con ustedes a pedir bueno tú lo sabes como ella es una leyenda urbana entonces ahí me pasó un caso verdad como estamos hablando de finanzas por esa leyenda urbana de cómo yo salí de pedir y ser limpia botas a lo que ahora soy que aunque estoy con un peluche realmente yo que soy empresario yo tengo varias empresas muy bien y mira larimar en ese sector donde tú vives yo por estar pidiéndome me pasó un caso con un perro que tengo 12 marcas en el cuerpo y yo incluso escribí un audio libre se llama 12 pasos y mira cuánto me está pagando hasta todos meses mira la canción 12 pasos mira cuánto todos meses me mandan dos mil mil quinientos dos mil novecientos sesenta y nueve dólares que es azca pero pero espérate hermano está generando a los compositores exacto pero ahora cualquiera puede ser compositor yo escribo la canción o lo que sea lo me registro en azca tanto como editor como publicer y yo mismo yo mismo a yo la tengo pero en verdad yo no canto yo lo que hago que la naro como poder como un poema pero me acordé y yo pero espérate me acordé de ti y por qué te traigo porque el perro vive por donde el animal le pusieron la multa exacto entonces esa mira la animal ese es muy reeditorial que yo nosotros realmente no sabemos utilizar la expresión de que tú eres hermosa tú eres elegante como son ustedes dos nosotros que sabemos decir eso tú estás buena mami tú me gustas pero tú lo conoces realmente el muchacho sí o sea de mi hermano yo digo mi hermano porque él es negro y nosotros los negros para allá no todos nos llamábamos hermanos ok entiendo pero es para que tú veas que de allá hemos salido gente que mira que que con historias que han pasado ya cuando viene a ver él hace eso mismo él escribe un poema el royalty de la nariz a cuánto le toca como el royalty de la nariz a la bomba dale siendo a qué te parece como siendo la arena pero que eso hay que respaldirlo entre mucha gente pero no discuten no discuten que son 100 dólares que yo no tengo ven no te preocupes espérate que ahí pero no no pero espérate eso ahorita se los digo que hay pero vamos vamos a esto después yo te voy a decir cómo es que tú estabas rafael rafael oye miren que sea un hijo del perro de este cuento me toca a mí rafael a ver a ver para organizar un poquito la conversación hermano comentando te viralizaste más adelante lo vamos a hablar con el tema de la rifa y el peluche y eso pero quién eres tú qué haces para mí ya dijiste que eres emprendedor ya sabemos que haces canciones hablaste de un audiolibro en algún momento limpiabotas eres ingeniero verdad eres ingeniero de profesión si actualmente yo tengo tiendas de electrométicos tiendas de electrométicos tengo talleres de inversores televisores y una fábrica de inversor eres un emprendedor es bueno ya yo no mire déjeme explicarle manera breve mira yo era muy pobre después me hice muy rico después caí en la pobreza y ahora me estoy levantando de nuevo para que hasta el 2017 yo tenía muchísimo negocio incluso ahí en la tiradente en la frente a torre de cristal de de sur que ahora hay un restaurante ahí había una empresa rapi solución eso era mío ok te pasó que fuiste rico y caíste que hiciste que no yo hice no que me hicieron en el 2017 me huele a mujer está riendo a mujer me huele a mujer quiere que te diga no me siento la mujer porque uno de los fracasos más grandes que siempre acompaña la caída del hombre una mujer pero no siempre pero muchas veces sí bueno la verdad aquí no tenemos pruebas pero tampoco no porque yo soy breve te puedo contar bien mi historia pero yo empecé desde yo soy un vídeo no le puedo decir de cuándo empecé porque yo soy el más viejo aquí todos ustedes pero yo empecé hace muchos años empecé con un taller cuando tuvo la crisis de de electricidad que se iba a dar mucho yo puse una fábrica inversores y ahí yo hacía dinero que yo que yo tú me pedí un millón de pesos ahora mismo yo te lo daba porque eso producía yo un solo día después en el 2017 mis empresas habían crecido bastante entonces aparentemente le molesté a mucha gente y aduana se presentó en todas mis tiendas en mis cuatro tiendas y en mis tres almacenes y se llevó todo incluso fue al lugar donde estaban fabricando los inversores y me dijo que si yo no tenía impuesto de importación exacto aduana porque tú importabas lo que tú eras un importador y me vendía sí pero ellos se llevaron todo lo que no tenía que ver con importación simplemente porque era la intrusión entonces en ese momento como me quedé ya tú sabes yo tenía deuda de más de 70 millones de pesos entonces al quedarme toda mi tienda vacía tenía más de 60 empleados perdí todo volví tan abajo que la gente creía que yo me iba a suicidar tú sabes cuando tú estás viviendo arriba y cae abajo pero en algo yo le he ganado a dios y perdóname yo sé que tú eres muy cristiano y el que nace pobre sin nada puede empatar pero no perder siempre yo tuve eso yo dije dios no puede quitarme nada porque cuando yo nací yo nací sin nada y si yo muero sin nada morir como nací pero nosotros vemos en ti también como que siempre estás sonriente como una persona positiva eso lo heredaste de tus padres o como si no no es de por sí a mi papá yo lo conocí ya cuando tenía casi 20 años y a mi mamá además tengo un solo recuerdo de mi mamá cuando era pequeño porque realmente lo recuerdo con ella fue después de 12 años cuando yo empecé a vivir con ella porque ellos te abandonaron en mi papá sí en mi mamá no voy a decir que fue un abandono porque simplemente ya no podía tenerme entonces me dejó con mis abuelos eso no hay abandono y vino a trabajar y después entonces culturalmente eso mucho se da pero no entonces ok en el 2017 no fue que tú molestaste a mucha gente sino que aduana se dio cuenta que tú no estabas pagando un impuesto no porque lo que ellos se llevaron no fue mercancía de importación yo fabricaba aquí y se llevaron la mercancía que yo le compraba a la tienda de aquí la información que me dieron es que le dieron instrucciones de llévense todo porque yo le estaba haciendo competencia pero tiendas de aquí entonces aduana se tiene que involucrar no debe con de por sí le tenemos una demanda de 10 millones ahora sí claro porque hay 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 procedimientos que si fueron vulnerados estamos escuchando tu versión la respetamos evidentemente también habría que escuchar la versión oficial de la dirección general de aduanas pero es a ti a quien estamos entrevistando y vamos a aceptar tu versión tú has tomado cartas en el asunto porque sentiste que tus derechos fueron vulnerados y has demandado es incluso ese día también me metieron para eso es lo correcto y cuando yo sabe cuando me dejaron libre porque se llevan todo yo le dije denme una notificación o un registro que yo tuve preso y me dijeron no usted nunca tuvo preso aquí bueno pero como eso es un proceso que todavía una etiqueta abierta vamos a soltar ese tema y entonces nada te llevo el diablo exacto me llevo que entonces solamente me quedó me quedó tres cosas mis empleados ya tú sabes entonces el seguridad mío me quedaron tres cosas yo mi seguridad ah bueno y uno que empleado mío que se sigue conmigo ese como mi hermano porque fue lo único no se fue y su esposa su novia no no ya todas las mujeres ay perdón mira cuando yo digo las mujeres para que las mujeres no se ofendan no hablo de todas pero cuando digo las es porque es un chismas de la mitad y tú que sabes de la mayoría él está hablando de su experiencia yo estoy hablando de un chisma de la mitad sí 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 no de todas porque después pueden decir no pero no te cohibas porque este es tu testimonio de experiencia si las mujeres fueron malas contigo dígalo no no porque hay mujeres que han sido buenas conmigo diga su verdad muy bien la mayoría no pero hay que han sido buenas conmigo en ese momento todas las mujeres te dijeron te pude cuidar se fueron que pasa las palomas vuelan siempre donde hay pan donde hay pan a mí me quedó un empleado mío que él me dijo no ingeniero yo estoy con usted hasta la muerte ok que a carlos por cierto le regalé un carro hace poco porque se lo merece lealtad exacto el de seguridad mío que se supone que era ese tú sabes que hizo yo tenía tres armas de fuego se liquidó con una me quedaron dos con una forma de pago no se fue claro tú le debía pero tú denunciaste eso no vaya a ser cosa que vaya a ser cualquier cosa sí yo puse no yo puse la querella yo espero que no tenga nadie con ella dios libre sí entonces después con una que me con una que me quedó yo compré empecé a comprar cositas que la vendí como 90 mil pesos y de ahí empecé a levantarme y te levantaste exacto y con la otra no a mí me atracaron y me quitan yo tenía una cosa de esta pesada muchísimo no quería esa seme de ella porque todavía me daba la imagen de ya lo andando en el metro era un lío sí pero la gente se sorprendía con esa prenda no porque yo perdí mi carro yo perdí todas mis propiedades todo yo lo perdí y ahora dominicans be like sí entonces me entonces lo exacto de andar en el metro me robaron una prenda entonces tú sabes que yo dice mi mamá me dijo no que nadie vea que tú estás mal la otra arma que me quedaba la vendí y me compré esto entonces después de ahí yo le decía a todo el mundo no yo estoy mal y la gente me decía de eso no ni tú mismo te lo crees oye yo en olla y yo le mandaba le mandaba le mandaba le mandaba le mandaba la foto yo andando en el metro y me decía es que no de eso tú vas a ser relajante digo yo pero si nadie cree que yo estoy mal pues vamos ya yo estoy bien entonces buenísimo entonces te recuperas exacto o más bien me estoy recuperando te estás recuperando vamos a vamos al tiempo presente que es esta viralidad como nace y quién rayo en a Yeli no pero mira yo te voy a decir quién es a Yeli porque yo entre la Yulisa aquella y a Yeli esta oye lo que pasa ese peluche yo lo compré no fue el 14 de febrero sino el 14 de febrero anterior el pasado para ella Nayeli es una chica que que te conquistó no no lo que pasa es que ella se entregó a mí era tu novia sí en qué época se entregó cuando tú tenías sin yo tener nada y no solamente sin yo tener nada que cuando yo le daba algo ya no lo aceptaba ella me decía no yo no estoy contigo wow ¿dónde están las Nayeli del mundo? hay mujeres así cuando tú ves una muchachita blanca bonita jovencita con viejo como yo y que no te pide sino que cuando le date dice no entonces yo dije coño esa muchacha verdad se merece algo yo dije de la buena sorpresa porque yo sé lo que creo que a las mujeres no se le deben regalar peluches a menos que sea tu mamá la madre de tus hijos si se lo merecen y yo dije déjame ella se lo merece porque los peluches tienen como un valor sentimental especial si es que el peluche y la flor es algo que debe salir del corazón no diga como la gente bueno mira ahora no diga un peluche con dinero no hombre eso no muestra o sea una cartera pero un peluche eso es la que tú quieres exacto pero tú digo a la madre de uno a la mamá de los hijos de uno y a tu hija exacto pero yo no tengo hija ok entonces exacto entonces ahí viene entonces yo le compré el peluche y le digo que la quiero ver y quedamos de vernos pero ella como ya ella no estaba muy enamorada de mí no puso mucho caso y me dejó plantado ok entonces yo dije ¿qué hago con ese peluche? se lo lleva mi mamá mi mamá me dijo que era muy grande pero el peluche tenía mil dólares más sesenta mil pesos ¿dónde lo tenía? ¿así por fuera o metido por un? no no así alrededor ¿y tu mamá dijo que no? no porque a mi mamá no le importa el dinero mi mamá es una mujer buena o sea ella no ella lo que quiere como ella siempre dice ella es lo que quiere que los hijos de uno yo soy buena pero a mi me gusta entonces ¿qué pasa? el peluche en mi casa entonces el empleado en mi casa un día lo tiraba para un sitio digo yo ¿qué hago con ese peluche? entonces este 14 me pregunto yo dije ah no pero yo sé lo que yo voy a hacer yo voy a salir y cuando vea una chica que me guste como las que me gustan así blanquita delgadita como me gustan se lo voy a regalar no lo aplicamos si es delgadita o no aplica se lo voy a regalar ay perdón perdón no no yo digo se recetió se le recetió el cerebro entonces yo salí yo salí entonces a buscar y cuando fuimos a las 6 de la tarde el amigo y yo que me acompañaba dijimos vamos a ir a las diferentes plazas vamos a ir a downtown a galería a la plaza donde hay más o menos el tipo de mujeres que a mi me gustan yo no soy clasista ni soy racista por si acaso pero tú sabes que todo te lo digo lo está mencionando tanto que me va a costar creerlo entonces no pero entonces entonces ¿qué pasa? pasamos por el megacentro a comer cuando estamos cenando antes de nosotros hacer nuestro recorrido hay una fiesta y eso está lleno de mujeres y yo me puse a pensar y digo yo pero ven acá y que nosotros me voy a buscar los demás sitios y saco y yo empecé a caminar cuando la gente empiezan a verme incluso dejaron de ver a los altistas que estaban cantando y empezaron todo el mundo a grabar pero yo lo que estoy yo no estoy buscando a ninguna Nayeli porque Nayeli y yo ya nosotros apenas hablamos yo que estoy buscando una chica como la que entonces me acerco una muchacha y me preguntan sí y me preguntan así como Jony una chica linda espectacular despampanante esbelta no no pero lo que más me gusta de Jony ¿sabes qué? su inteligencia pero no soy yo el mejor elogio nosotros los hombres comentamos de ti eso mira a nivel de la mujer en la red de que tú eres una de las más inteligentes bueno David Ortiz dijo que tú eres el cerebro femenino más importante de aquí no pero nosotros siempre decimos cuando David Ortiz hizo el ranking tú fuiste la única mujer que él mencionó entre los cerebros del edificio rojo exacto nosotros los hombres siempre hablamos de ti esa mujer era inteligente para que no sepa entonces que yo hice cuando ahí se me acerco una muchacha y me pregunta ella no estaba en ese tiempo ¿cómo se llama ella? pero yo no jamás estaba esperando esa pregunta entonces cuando me pregunto así yo pensé como en 100 nombres rápido un segundo entonces me salió Nayeli entonces después de ahí todo el mundo empezó digo ¿dónde está Nayeli? ah ya el día siguiente cogí para la zona colonial ¿encontraste a Nayeli? cogí para Puerto Plata ¿encontraste a la chica? digo yo ven acá y después me escriben por íntegra y dije mira tú tienes el host de San Pedro Macorís digo yo host ¿qué es eso que es? porque que yo sepa las mujeres que son hosts ah que mira que aquí en San Pedro todo el mundo te conoce y quieren verte digo yo y te voy a dar tanto en San Pedro y le digo yo no y le digo yo a un amigo mío me dice oye aunque sea de gratis digo yo es que a mí no me gusta le digo yo también ponme tanto ¿pero cuánto te ofrecieron? no él me dijo 10 mil después yo le dije no él me dijo te voy a dar 12 entonces el amigo mío me dijo si tú quieres hazlo de gratis porque tú digo yo pero el camino me gusta eso y me dijo te voy a dar la bebida que tú quieras todo tu equipo y yo le dije yo no bebo y yo no bebo está bien comimos para allá cuando vamos al camino nos paran los policías y cuando nos paran dicen ah pero tú eres el peluche adelante jefe donde quiera que yo vea ahora es el moreno el peluche ¿cuánto es lo más que tú le has acabado fin de semana yo estoy 25 o 30 mil pesos me dan cada fin de semana si todos los sábados por el peluche entonces ahora tú preguntas tú eres Nayeli tú le preguntas a las mujeres exacto esa es la dinámica pero a ti te fue bien porque Nayeli pregunta ya Frey si ya no lo tuviera si si yo pero es verdad es más común ya Frey entonces el viernes que fue lo de la fiesta que le doy gracias a Poli Tour porque lo único que nos permitieron hacer esa actividad fue nosotros ¿qué pasa? nosotros no íbamos a un resort este fin de semana y le digo yo a los amigos míos ven acá pero a un resort nosotros vamos a gastar 500 mil dólares ¿qué vamos a hacer? ves mujeres yo estoy cansado de ver mujeres bebé yo no bebo come yo voy a un resort no como porque yo soy coaching y yo no me importa yo soy organizado cuando me comete digo yo mejor agarro esos 500 dólares lo cambié en billete si ustedes se fijan hay muchos billetes de 50 pesos muchos billetes de 50 muchos de 100 un poquitico de más de 500 un poquitico de mil y casi nada de dos mil y dice así miren aquí esa es la dinámica a ver aquí aquí hay mucho así mismo todos los papelitos entonces mira lo que pasa yo lo que hago que muevo esto y la gente en la playa ellos competían yo lo ponía a correr o vamos a espechar del que gana entonces mete la mano si tú sacas un papelito de mil pesos entonces yo saco mi mano yo meto mi mano en esta burla y cojo la de mil pesos y te lo doy si tú sacas uno de 50 yo meto la mano aquí cojo uno de 50 y te lo doy así de sencillo pero aquí lo vamos a hacer diferente mira como lo vamos a hacer mira espérate hay mucho tiempo para eso pero como dos minutos mira lo que pasa yo ustedes saben que yo no tengo una fundación pero yo mismo y mi empresa estamos aportando para las mujeres solteras los hijos huérfanos y los enfermos de diabetes entonces mira como nosotros hacemos espera 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 tú no entendiste háblame de esa mescolanza no hay tiempo madre soltera ajá huérfanos si no yo oí mal huérfanos y diabéticos porque yo tengo una tienda cerca de al lado de una donde se conecta y todos los días tengo que estar dándole dinero para la medicina antes de que tú lo digas yo tengo una recomendación para toda nuestra comunidad de latinos en los Estados Unidos y es que si tienes deudas que te están encarcelando y que no te permiten vivir ese sueño americano que deseabas cuando te fuiste a los Estados Unidos pues bueno comunícate con Deb Freedom una empresa que tiene más de 15 años en el mercado librando a las personas de las deudas y limpiando su crédito Deb Freedom tenemos todos nuestros números aquí abajo ok perfecto entonces miren como entre ustedes ok perfecto miren como yo hago la línea de misa entre ustedes cuando yo salgo cuando yo salgo a los barrios yo doy pero cuando yo vengo a lugares como estos yo pido entonces mira lo que hacemos aquí es la misma dinámica solamente que ustedes meten la mano como esta boleta para patrocinar a esa gente cuesta 100 pesos si tú metes la mano y sale el papelito de 100 pesos tú me das 100 pesos y yo lo pongo ahí en la urna que eso es para esa gente que lo necesitan ahora si sale de 50 tú vas a tener que cada vez que salga uno de 50 tú vas a tener que dame 50 pesos hasta que salga uno de 100 porque cuesta 100 pesos la mínima pero esto ha molido a la gente como quiera ¿cómo? lo están mordiendo no pero no es para mí eso son más gente necesitada yo quería el peluche y ahora voy a pagar exacto pero ven acá ¿cómo que pagar? está bien ¿cómo? no, no yo también no voy a dejar por fuera que yo también tengo una rifa ¿ok? este es mi rifa este es mi peluche ese tiburoncito es súper fácil usted me deposita 5 mil pesos en mi cuenta ajá y ahí se termina ¡wow! ¡qué fácil! ¡wow! usted me deposita 5 mil pesos en mi cuenta y ya usted está participando ¿para qué? no sabemos vamos siga vamos coge la gasolina sí mira vamos a ver ahora tienes que no, tienes que dar 150 pesos que va a ser tu aporte a esos niños desamparados ¡ay! el aporte lo tienes que hacer ¿no? sí porque cuando estoy entre los pobres yo doy cuando estoy entre los ricos yo pido ¿eh? imagina que tengo un cero ah, 100 pesos tiene que dar 100 pesos con ellas dos se hace bien el ejemplo ah, bueno, no, mira espérate entonces ahorita te tengo que dar dos boletas a ti y a ti una boleta mi gente yo estoy trabajando con ustedes está bien te ayudo yo estoy trabajando con ustedes lo nunca antes visto esto es un momento histórico como se haga mirar un video tuyo abriendo la tómbola esa en boca chica y comiendo pecado de que para gastarlo tú te voy a caer atrás lo mío lo nunca antes visto quienes me conocen saben gracias, amor saben que yo no veo mira, yo les voy a decir algo ahora que estamos hablando mira, cuando yo quebré ¿ustedes saben por qué yo logré salir adelante? a ver que mira yo tengo yo no gasto dinero ni en bebida ni en comida bueno, mujer a veces ¿por qué voy a decir la verdad? Ariel 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 tú debiste mujer blanquita la morenita me gusta a mí lo que me gusta es mi mujer elegante y educada elegante y educada porque no voy a hacer así Ariel Santara está en el backstage llevándole entrevista rápidamente a esos jóvenes a esa gente que de repente de tener mucho ha caído para que se puedan levantar mira, primero tengan siempre fe en Dios y fe en ustedes mismos y olvídense de lo que la gente le van a decir porque a mí yo he pasado por mucha debido a mi caída pero yo sigo adelante incluso la gente cuando yo empecé por las redes me decían que yo no doy para eso ah, y por cierto para que sepan todo yo realmente me dedico a protestar a favor de los derechos de las personas esa es mi esencia y ahí fue que yo inicié en las redes esto fue algo temporal sí, es algo que surgió para que lo sepan te felicitamos y qué bueno que se vea esta cara porque eso es el dominicano el dominicano es alegre el dominicano es creativo el dominicano ayuda y realmente tenemos ese espíritu maravilloso eso me encanta que sea la vida y algo importante Rafael es que eres un ejemplo de no sólo que se puede lograr viniendo bien de abajo sino que se puede caer y podemos levantarnos que eso vale aún mucho más hermano así que nada así es queremos despedir este episodio el muñeco mi número de cuenta está aquí en el video y que todo ese dinero es de mentira yo no tengo deposíteme deposíteme muchísimas gracias 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 a Dios amigas que Dios les bendiga a todos claro